Hola, hola, hola. Donde que más suele, y que no sea así, y ayer es un buen día. Y ayer es un buen día, y ayer es un buen día, y ayer es un buen día, y ayer es un buen día. Y ayer es un buen día. Y ayer es un buen día, y ayer es un buen día, y ayer es un buen día. Y ayer es un buen día. Y ayer es un buen día, y ayer es un buen día. Y ayer es un buen día, y ayer es un buen día. Y ayer es un buen día, y ayer es un buen día.